¡Arriba el Salvador! Así es, así que continúe con nosotros, ¡vamos! Nos encontramos en el área de frutas y verduras del mercado. Estoy muy bien acompañada con Don Ronald. Don Ronald, coméntenme, ¿qué tal le va con la venta? Ahorita ya haciendo nombre de Dios, como se dice, ¿verdad? Pues ya hemos vendido algo y esperando que la gente siga entrando. A ver, coméntenos, ¿cómo están los precios de las frutas y las verduras? Por ejemplo, la uva ha tenido un alza de 33 dólares en la caja, a como estaba, 26, 27, lo que es la pilla también ha tenido un alza bastante fuerte. El tomate se ha bajado totalmente. Está el precio bastante cómodo para la gente, ¿verdad? Entonces, ¿la mayoría de productos han incrementado su precio normal o han disminuido? La mayoría de productos ha subido, ha subido el costo, sí. Bueno, hágale la invitación a las personas que nos sintonizan para que se acerquen a comprar aquí a su puesto. Muy bien, aquí les invito a mi puesto número 24, aquí en Mercado Nueva Concepción, Chalatenango, esperando que usted se acerque y pueda llevar el producto que usted quiera. Bueno, don Ronald, muchas gracias y pues vamos a venir a la próxima. Hola, querido amigo televidente, nos encontramos en el área de granos básicos. Estamos junto a nuestro amigo Julio Valle, que nos regalará una pequeña entrevista acerca de los precios de la canaza básica, en este caso de los granos básicos. Señor Julio Valle, dígame, ¿usted considera que ha habido un incremento en los precios de los granos básicos? Sí, últimamente se han incrementado, porque estábamos comprando el frijol, digamos, a 60 centavos, ahora lo estamos comprando a 80, 85, para darlo al consumidor final a dólar. ¿Estos precios o estos incrementos han sido del año pasado a este año o han venido desde meses atrás? No, desde meses atrás ha venido este cambio. Ahora que supuestamente debería estar más cómodo, es cuando todo va subiendo, es como que quizás ha habido un acaparamiento, porque en esta época tendría que estar barato este producto. ¿Y cómo considera que ha estado la venta? ¿Considera que ha disminuido o sigue igual? No, las ventas han bajado mucho, mucho, un 50%. La gente, la economía no está bien, ¿verdad? La gente se resiente por esos precios. Sí, ¿le puede hacer un llamado a las personas que puedan venir a su puesto, hacer las compras de sus granos básicos aquí? Sí, aquí tenemos las puertas abiertas para cualquiera que quiera, tenemos los mejores productos, tenemos el frijol seda, que es lo más importante, de todos lados lo vienen a traer de ese producto, gracias. Muchas gracias por su tiempo. En esta ocasión nos encontramos con don Pedro Montoya, quien pues nos va a explicar de qué se trata su negocio. A ver, don Pedro, coméntenos. Sí, Canal 9, ¿verdad? Más cerca de ti, en el cual es un canal muy favorito. Felicitamos el trabajo, el labor de ustedes de Nueva Concepción, orgullosamente de Nueva Concepción. El hecho de nuestro negocio es el ayudarle a toda la gente a Nueva Concepción con los mejores precios, la vitamina fresca, ¿verdad? Tenemos precios mayoreo al detalle, precios especiales de importación al extranjero, a gente que manda para sus familiares, seres queridos de Estados Unidos, precios que se le dan más especiales, precios especiales en el cual se mantienen a un precio normal, pero para ellos es un precio más mejor. A ver, coméntenos, ¿cuál es el producto más buscado por la población? Bueno, en general, muchos productos, lo que es para la glucosa, el ácido úrico, medicamentos como colesterol, triglicéridos, como artritis, reumatismo, lumbagos, pero en cuanto a todo, también para el sistema nervioso, es una influencia más fuerte, como el 80% aquí en Nueva Concepción, sí. Para tener nosotros en nuestra casa un botiquín, coméntenos, ¿qué productos son los que nosotros debemos de llevar? Bueno, los productos más rápidos de emergencia poder tener, como acetomenofén, ibuprofeno, moxicilina, como analgésicos y antiinflamatorios, porque son medicamentos que a veces en la tienda no los encuentra el cliente y a veces farmacia cerrada, ¿verdad? Bueno, háganle la invitación a las personas para que se acerquen aquí a su puesto y que vengan a comprar. Sí, gustosamente le hacemos la invitación que tenemos los mejores precios y será atendido como el cliente se lo merece y es un placer servirle y atenderles como ellos se lo merecen. Bueno, don Pedro, muchas gracias por su tiempo, le agradecemos un montón. Gracias a ustedes. Es así como hemos recolectado algunas de las opiniones acerca de los precios de la canasta básica y en sí de los granos básicos que han incrementado o bajado a este tiempo del año. Es así como también hemos obtenido las opiniones acerca del movimiento que se está dando aquí en el mercado municipal de Nueva Concepción. Con imágenes de Eduardo Guardado, Sonia Tejada y Laurde Sandoval. Volvemos a los estudios. Por descuidar su belleza, nos mueve por las mañanas y a los países hermanos, mil gracias una vez más. Y tú mi salvadoreño, vamos no mires atrás.